Estamos en otro tema candente, casi no se habla y principalmente dentro de la iglesia y estoy hablando de lo que es la bulimia y anorexia. Vamos a analizar y posiblemente nos toque presentar dos temas de este, ya que es bastante amplio el tema que vamos a tocar en esta hora. Hoy vamos a identificar los aspectos, características con relación a esta enfermedad. Usted va a descubrir en estos dos temas que voy a estar subiendo este contenido en saber si su hijo o su hija está padeciendo de bulimia o anorexia. Hay unas formas que son más básicas, otras que son más graves, donde al principio no puedes identificar si realmente tu hija o tu hijo lo tiene. Este mundo contemporáneo, Hollywood, los premios, las modas han provocado este fenómeno en la vida de muchos. Porque hay que ser delgado, hay que mantener una apariencia para la sociedad, para el mundo y aún para la iglesia, para muchos. Así que en esta hora no te salgas de aquí, porque realmente este tema pica y se extiende. Regresando otra vez al tema de lo que es la bulimia y la anorexia, quiero dar unos datos bien, bien importantes, porque pensamos que este problema viene de hace poco, de los 2000, 2015. Pero aquí he buscado y he encontrado unos datos importantes donde alrededor del siglo XIV se comenzó a denominar como la época de la anorexia. Así que este fenómeno no viene de ahora, viene de un problema bastante viejo, porque estamos ahora mismo en el siglo XXI. Así que del siglo XIV al XXI ha corrido bastante. Así que en esta hora también quiero mencionar que hay una persona, Catalina de Siena, fue una de las de los personajes que se habla mucho y lo pueden googlear con relación a autoflagelarse. Solamente comía hierba y agua para poder sobrevivir y mantenerse supuestamente en su estado o forma de peso. Así que ya para el 1689, Richard Morton habla sobre este aspecto en una forma un poquito más específica. Y en los 1873, entonces se habló y se le dio la definición como anorexia histérica. Ok, así que cuando buscamos la definición en el griego de bulimia, se divide en bus y limos, que significa buey y hambre. Es decir, esto representa comer como un buey y tú dirás, pero espérate que no compagina esto porque la bulimia o la anorexia es no comer. Sí, pero por lo menos la bulimia delante de la gente posiblemente no come, mantiene disque una dieta, pero hay momentos como se le llama de atracones donde esa persona en su casa se empieza a comer y 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 a comer de una forma exagerada sin tener la noción de todo lo que se está metiendo y después entonces viene el problema por la misma enfermedad, porque es un problema de salud mental, donde la persona entonces busca dos formas. O busca en ese momento vomitar todo lo que está, lo que ha comido o empieza a tomar muchos laxantes y otras medios de poder eliminar todo lo que comió a través de el colon. Así que estamos hablando algo que quizás para algunos dice, pero pastor, ¿por qué usted está hablando de eso? Óyeme, dentro de la iglesia hay muchas mujeres y hombres, pero principalmente mujeres que están padeciendo de este fenómeno. Se sienten muy gordas, se sienten muy feas, se sienten que necesitan bajar de peso cuando realmente no pueden o no deben de bajar de peso porque se ve muy linda, se ve muy bien, están normales. Miren esta foto para que ustedes vean lo que yo quiero mencionar. Así que ustedes se pueden imaginar cómo es que psicológicamente y mentalmente esta muchachita muy linda que está en los mejores momentos, se ve demasiado de muy gorda, hay que hacer algunos ajustes según ella o según él. Yo le he declarado como una autodestrucción. Y eso viene a nivel mental, donde donde la realidad es que el diablo se ha encargado de crear una falsa imagen de lo que es lindo. Ha creado una falsa imagen de por medio de la presión social, de los medios de comunicaciones, de las redes sociales, hacernos creer que realmente no estamos en condición, no estamos óptimamente bien y por consiguiente hay que hacer ajustes. Y eso realmente no es correcto. Así que yo tengo algunos datos rapiditos sobre esto. Hay dos categorías, como lo mencioné, por la cual podemos hablar de anorexia y podemos hablar de bulimia. Número uno son los restrictivos. ¿Qué son los restrictivos? Es la privada, el que se priva de comer alimento. Eso se llama anorexia. ¿Ve? Y está el otro, que la bulimia es una condición compulsiva. La persona pierde la noción de lo que está haciendo y de cuánto se está alimentando. O vomita o usa, como menciona, el laxante para eliminarlo. Así que en esta hora, a mí me gustaría que usted como adulto le dé a su hija este recado, les enseñe este tema para que entonces las cosas funcionen bien. Miren esta foto también. La pregunta es cómo identificar que mis hijos o mi hija o mi hijo tiene y padece de bulimia o anorexia. Ok, porque es normal también. Ay, no quiero comer, mami. Este después tuve que no comer mucho. Eso no necesariamente significa que tiene esa enfermedad. Este y ese trastorno. Así que hay algunos síntomas que voy a mencionar en este momento. Número uno, preocuparse por la forma del cuerpo y el peso. Ok, esto es lo general, que no quiere decir que siempre si tu hija o tu amiga está preocupado por eso, quiere decir que tenga esa enfermedad. Pero sí puede levantar bandera para identificar que algo no anda bien. Segundo, vivir con miedo de aumentar de peso. Que es un pánico. Ay, cuántas libras tengo? Ay, aumenté una libra. Ay, me siento gorda. Ve cuando tú lo ves que esa chica está en ese, en esa esfera, en ese fenómeno. Algo hay que estar preocupado un poco. Ok, tercero, repetir el episodio de comer cantidad en excesiva de alimento de una sola vez. De momento no come nada. Pasa el día que casi no come, pero de repente viene y empieza por ir para abajo a comer, a comer, a comer. Y la mamá y el papá le dice, estás bien, hija? Sí, sí, estoy bien. Comiendo exageradamente. Eso puede ser que ya está sumergiéndose poco a poco este fenómeno de la bulimia en ese sentido. Así que otra de las cosas que ya pudiéramos observar, que ya está bastante introducida la persona, es forzar el vómito o hacer demasiado ejercicio para no aumentar de peso después del atracón. El atracón quiere decir cuando se dice el puertorriqueño, se ampea un montón de comida. Ahora vamos para gimnasio, vamos para gimnasio y a veces ese gimnasio se convierte algo con quien dice de obsesión, algo impulsivo, repulsivo, donde donde tiene que hacer ejercicio. Pero exageradamente son 45 minutos, una hora, pero esa persona se mete dos horas, tres horas y no puede parar porque en su mente está ese fenómeno. Estoy flaca, lo hice mal, este por qué comí tanto ahora? Este y eso quiere decir que está siendo trastornada o trastornado en ese asunto. Quiero mencionar que no solamente son las mujeres, hay muchos hombres y ahora entro al tema de los atletas. También sufren de eso por el pánico a no alcanzar la meta, el que lo descalifiquen, comienza la persona a entrar a una bulimia o a una anorexia donde no quieren comer, donde no quieren comer, quieren comer lo mínimo. Y ahí entonces hasta viene alguna enfermedad de física, una enfermedad emocional y también puede llegar hasta la muerte. Así que llega un momento y lo mencioné y es un momento de usar laxantes diuréticos o enemas después de comer en exceso. Así que este quiero dar otras señales rapidito aquí, este en este tema que es tan importante, este iglesia preste atención a estos temas. Ok, nosotros y perdone que sea tan sincero y no estoy hablando de mi iglesia, nada más estoy hablando a nivel general del cristianismo. Nos detenemos tanto y tanto en los aspectos proféticos, nos detenemos tanto en los debates, las peleas, las divisiones, en estar pendiente a temas que no son tan relevantes, este donde en vez de estar hablando de Cristo, en vez de estar hablando de la sanación, porque fíjense, quizás para algunos este tema no es tan necesario. No es tan necesario porque hay que hablar solamente de Jesús, pues yo quiero darte una buena noticia o no sé si para ti es mala noticia donde Jesús dice que vino a libertad al cautivo. Este tema de bulimia y este anorexia está dentro del evangelio, está dentro de la categoría bíblica, porque Jesús si estuviera aquí, estoy hablando físicamente porque está aquí en el mundo, estaría tocando esos temas. Porque él vino a libertad al cautivo, él vino a sanar, entiende a las personas que están presas, la persona que está en el trastorno alimentario, en la bulimia o anorexia, está cautiva, está presa, tiene una enfermedad mental. Ok, y por eso es que este servidor como doctor en concedería clínica toco estos temas porque son necesarios aún fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Por eso que en esta primera parte que estamos tocando, yo te estoy pidiendo en el nombre de Cristo que seas consciente de que no esté hablando tantos temas. Cuando hay temas de divorcio, el tema de suicidio, el tema de criminalidad, el tema de abuso sexual, este mismo tema son temas necesarios para la iglesia. Así que por favor, levante bandera como madre, levante bandera como padre, identifique si su nena o su nene está padeciendo este mal de lo que es bulimia y anorexia. Así que yo quiero tener una pequeña oración. Esta es la primera parte, corte precisa, oremos. Querido Dios, en esta hora, gracias. Gracias porque tú pones en mi corazón llevar temas de sanidad. Tú viniste a libertar y tú viniste a sacarnos de esa prisión, de esos pensamientos distorsionados. Bendícenos, Señor, y te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Esperen la segunda parte.